No ven que está llorando No ven que está llorando Por culpa de su error Déjenla Ya no le diga nada Ahora está casada Y nada le importó Déjenla Ella tuvo la culpa Yo la quería mucho Pero me abandonó Déjenla Que pague por su llanto Yo que la quise tanto En vez de despreciarla Yo ya la perdoné Déjenla Que pague por su llanto Yo que la quise tanto En vez de despreciarla Yo ya la perdoné Te fuiste Cuando tanto te adorabas No te sacó de la ruta Pasé en mi corazón Más por el daño Que me hiciste No te guardo de amor ¡Ay, amor! De que la... Ella tuvo la culpa Yo la quería mucho Pero me abandonó Déjela